pero como tenemos un público o hacemos nuestro contenido más pensando en nuestra gente del gimnasio y hay mucha variedad de personas con muchos diferentes conocimientos sobre el mundo de entrenamiento pues bueno, vamos a tener que abordarlo un poquito todo para dar luz y claridad a esta gente que también empieza en el gimnasio y le llega mucha información y no sabe un poquito cómo organizarla vamos a hablar de cómo encajamos una sesión, bueno, cómo programamos una sesión de entrenamiento destinada a culturismo o destinada a powerlifter con lo que llamamos movimientos básicos en el gimnasio que para mucha gente estos ejercicios siempre van a ser la sentadilla, el peso muerto y el press banca pero off the record, que se llama eso cuando estás hablando fuera de cámaras ya Dani antes que estábamos hablando que bueno, a lo mejor para un culturista esos no son los básicos entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, qué son básicos para un culturista, qué son básicos para un powerlifter y cómo encajamos estos ejercicios en la sesión, qué frecuencia le da cada uno de las dos ramas son obligatorios para las dos ramas meter este tipo de movimientos o no, en fin no sé quién quiere empezar un poco dando su opinión, o sea, por ejemplo, qué son los básicos qué son los básicos para ti, para un powerlifter, por ejemplo, Trippi, qué son los básicos bueno, básicos para mí, por ejemplo, son aquellos movimientos que podemos utilizar la barra olímpica los tres por excelencia en el powerlifting, como ya hemos comentado otras veces pues son la sentadilla, el press banca y el peso muerto pero también hay diferentes variantes de estos ejercicios que se pueden hacer que también denominamos como básicos, por ejemplo, una sentadilla barra alta, una sentadilla barra baja los dos son básicos sí, bueno un buenos días con barra, un peso muerto, los dos son una bisagra de cadera y se hacen con una barra, es un básico pero bueno, hay los más puristas, ¿no? bueno el peso muerto es el peso muerto sí, claro un remo no es un básico porque no está dentro de los tres reyes pero también se puede considerar como tal la mayoría de la gente que está entrenando en el gimnasio o que consume este tipo de información entendemos o se habla comúnmente que cuando se oye básicos automáticamente tu cerebro ya sabe sentadilla, el banco, el peso muerto vamos a decirlo así porque yo creo que es así yo considero que es todo aquel movimiento que puedes hacer con una barra olímpica bueno mi definición ya, Dani pues en el culturismo yo lo enfocaría más a claro, como no hay ejercicios básicos a nivel de competición ¿no? porque en el Fogulistin sí que puedes decir vale, pues los tres movimientos de competición son los básicos yo lo enfocaría más a los ejercicios más demandantes a nivel de estructuras que intervienen ¿vale? o sea, multiarticulares que te van a generar pues más fatiga quizá como pueden ser el peso muerto sentadilla y dentro de los empujes pues un empuje compuesto pues como puede ser un presplano en su infinidad de variantes ¿vale? entonces dependiendo de cada persona y de lo que más necesite desarrollar en relación de su físico pues para esa persona será un básico un ejercicio u otro por ejemplo mi básico de peso muerto no es el mismo que el básico que tiene ahora Jorge yo hago una variante de bisagra de cadera diferente a la suya y para él, o sea, los otros son bisagras de cadera pero yo hago un piernas rígidas y él hace un convencional convencional entonces dependiendo de lo que buscas desarrollar pues te va a interesar más un movimiento bueno, una variante u otra aunque esté dentro del mismo patrón de movimiento es el tratamiento que vosotros le dais claro, porque al fin y al cabo nosotros si buscamos, lo que decimos en el anterior podcast buscamos hacernos fuertes pero buscamos desarrollar a nivel de masa muscular una zona en concreto si yo quiero desarrollar principalmente mi espalda y mi glúteo a lo mejor el rumano no es la mejor opción porque enfatiza muchísimo más lo que son la zona de los femorales que los demás grupos entonces a lo mejor ese ejercicio no me va a venir bien para mí y el piernas rígidas como es el caso en el que yo estoy haciendo ahora pues sí y de hecho incluso actualmente en mi programación tengo también un día de piernas rígidas en el que yo introduzco con goma para enfatizar todavía más ese bloqueo y que mi espalda trabaje aún más en esas repeticiones he visto que lo ondulas a veces unas veces lo haces con goma otras semanas sin goma muy curioso tengo cositas cositas desvelando secretitos tengo una rotación de una programación de 6 días y los 2 días de pierna tengo una bisagra de cadera diferente en cada día antes yo intenté mucho tiempo introducir el peso muerto convencional pero por mis palancas mi estructura el antipalancas sí, sí por mi estructura no era capaz ni me sentía cómodo e incluso me generaba molestias el hacer un peso muerto convencional incluso traté de hacerlo desde bloques y demás y me quitaba más de lo que me aportaba de hecho ostras, curioso de hecho me empezó a doler la rodilla y aún no sé muy bien por qué porque o sea empecé a tener dolores de rodilla en la hack ¿vale? y no sabía por qué era porque no me había dado golpes ni nada y la casualidad era de que lo metía después de esa bisagra de cadera del convencional ¿cómo metías la hack después del peso muerto? sí, del convencional ¿vale? y siempre en la hack llegaba como con la rodilla cargada y con dolores y no me permitía exprimirla bien y desde que quité el convencional que metí el piernas rígidas con goma ese dolor de rodilla desapareció o sea como que yo notaba que en esa posición estaba muy forzado tanto a nivel de la de la altura de mi cadera porque no podía meterme bien abajo como la posición de bueno mi posición en general no sí, sí, sí no era no me podía colocar de manera eficiente para hacer el movimiento y lo que te digo me quitaba más de lo que me aportaba de lo que te daba sí, sí y por eso decidimos sacarlo fuera porque para mí no es un básico como para ti por ejemplo claro, claro o sea que es súper individual desde más va de lo de individual es muy individual desde lo individual a lo general y a lo mejor el powerlifting es al revés porque al final tienes unos movimientos que tienes que comerte bueno, si en su caso tuviera que hacer una programación de powerlifting y no le va bien el convencional pues probaría con el sumo igual es mucho más eficiente y no le da esos problemas de rodilla pero bueno como estamos hablando de eso de cómo encaja o cómo haces una sesión ¿no? cómo haces una sesión de culturista o cómo haces una sesión para un power lógicamente el culturista pues tienes ese nivel de tengo que individualizar porque necesito este grupo muscular lo tengo retrasado y tengo que meter pues una bisagra de cadera o alguna cosita más a patrón digamos multiarticular o un empuje o un remo o un algo pero no no especificas tanto ¿no? como un power que tienes que decir es que sentadilla es que todo el trabajo eso es todo el trabajo de la sesión va enfocado a mejorar ese ejercicio principal denominado básico o sea que es y digamos que en el powerlifting tienes como los tres básicos sí y como mucho ahora ahora mismo se me ocurren de cada uno de ellos dos opciones para realizar en el peso muerto sería convencional o sumo en la sentadilla barra alta barra baja igual abriendo un poquito más el stats de pies o menos pero barra alta barra baja y en banca pues un agarre más abierto más cerrado pues te sorprenderías porque hay infinidad de combinaciones porque aquí también sí pero a nivel de competición ah no a nivel de competición es barra baja preferiblemente o es más hay gente que hace barra alta bueno John Hack hace barra alta aquí en España he visto uno que hace barra alta también en press banca es el máximo de ancho que te permita los brazos en la marca o sea el dedo índice en la marca estás mucho más estás muy condicionado y peso muerto sumo semisumo sumo de la rana o convencional con diferentes stands de pies están en inglés que es cerradito dependiendo de tu estructura como te sientes cómodo como intervices el patrón entonces por ejemplo como son de importantes y vamos a ceñirnos cuando hablamos de eso de la banca de la centralidad de peso muerto por no liarlo más a la gente porque claro ahora hemos cambiado este paradigma por ejemplo hablando de que es básicos para un culturista pero hablando de estos tres ejercicios porque yo creo que hay gente como muy talibán soy full de básicos y hay que meterlos sí o sí y si no los metes no estás entrenando y hay otra gente que a lo mejor que se hace máquinas entonces para un culturista ¿cómo son de importantes estos movimientos en el entrenamiento? pues yo considero bajo mi punto de vista son ¿qué obligatoriedad tienen esos ejercicios a la hora de meterlo en la rutina? si me lo preguntas así obligatoriedad ninguna o sea no tienes por qué meterlo o sea puedes que quede claro la gente eso ninguna ¡despedido! claro no estás obligado a meter estos ejercicios a nivel de culturismo de desarrollar tu masa muscular porque puedes trabajar todos los grupos musculares con diferentes ejercicios e incluso patrones de movimiento ¿no? pero claro luego ya entra lo completo que quieras ser a nivel de pues de culturista ¿no? de mucha gente muchos culturistas no entrenan a lo mejor no hacen peso muerto y eso se puede ver reflejado en la tarima a nivel de de proporciones de tu bueno el desarrollo general de tu estructura digamos de más densidad ¿no? sí sobre todo que no o sea que no está hecho a trozos eso está hecho a cachos a lo mejor no o sea hay personas que pues mira tienen la suerte de que tienen una genética increíble y que no da esa sensación pero lo lo más normal sobre todo a nivel de peso muerto o sea yo creo que sería el que más se nota de peso muerto si no haces peso muerto y quieres desarrollar bien tu espalda lo más seguro lo más seguro es que la lleves por detrás que el resto de grupos musculares y que incluso lo que decimos la tengas hecha un poco a cachos ¿no? de que tengas más desarrollada pues quizá los dos sales y el trapecio y la zona de la de erectores y zona lumbar sea entre comillas inexistente incluso eso te va a desarrollar muchos problemas para el resto de ejercicios porque no vas a tener suficiente estabilidad ¿no? entonces eso es como el principal problema de si no introduces esos básicos en el culturismo quizá en relación a sentadilla o empujes no lo veo tan necesario el hecho de meter una sentadilla sentadilla libre ¿entiendes lo que se dice? sí, sí, sí o un press de banca de hecho yo no meto ni sentadilla libre ni press de banca cierto mis básicos de cuádriceps podría ser una sentadilla hack o una prensa y mi básico de empujes bueno pues que aquí si te lo dijera te tendría que matar no, pero me refiero secretitos secretitos de programación no, no me refiero a que de hecho mi básico para mí sí, hago press banca mentira hacer press banca con 100 kilos muchas veces os pondréis como yo tampoco hago press banca y de hecho tampoco iba a hacer sentadilla pero eso sí que fue una petición mía propia al entrenador porque con la lesión que tenía y demás siempre he tenido esa la trocola no va fina claro como joder nunca podía hacer sentadillas era que me encontraba bien que he hecho la rehabilitación medianamente bien y me encontraba bien en el movimiento digo no quiero dejarlo a veces que tienes la rodilla partida por mis sitios bueno, pues eso que ahora por ejemplo por lo menos no quería dejarlo porque digo es que me gusta entrenar ese ejercicio que luego te tiene que gustar ¿no? porque sí bueno, a veces no en el culturismo no yo a veces tengo que hacer ejercicios que no los disfruto tanto como uno que sí me gusta en el power por ejemplo esa obligatoriedad que acabamos de explicar que en el culturismo pues a lo mejor no es tan obligatorio en el power tenemos que pasar por la sentadilla por la banca y por el muerto y hay que buscar una individualización para el atleta pues el gesto que mejor le venga probar diferentes stands probar diferentes agarres probar diferentes cositas que le permitan a base de repetir repetir interiorizar el patrón y especializarse pues mejorar en ese movimiento claro porque ahora a ver la realidad de powerlifting es esta pero yo he dicho que considero básico cualquier ejercicio que podamos hacer con una barra olímpica pero nuestro básico principal es esto sentadilla presbanca y peso muerto y nosotros tenemos que ceñir a esto y cualquier variante que quieras hacer de stand, manos o barras esa repetición con la que dices que tienes que ir para interiorizar todas esas cosas nos lleva por ejemplo a la pregunta de con qué asiduidad o con qué frecuencia o hace un powerlifting en su entrenamiento semanalmente por ejemplo con qué asiduidad metes estos movimientos en las sesiones depende como todo de la dosis que tolere cada uno tienes una frecuencia dos veces sentadilla la semana dos veces o tres o cinco porque la gente depende o sea hay gente que hay generalidades bueno una cosa media normal puede ser tanto porque la gente no entiende entonces claro si solo encuentra pues dependes y tal pues esto tampoco le soluciona nada ya claro vamos a darle alguna cosa en concreto aunque sea muy general y todos sabemos que depende mucho de la individualización de cada persona pero vamos a darles esos pequeños golpes depende a ver depende mucho como ya he dicho si es principiante si es avanzado si se le da mejor un movimiento que otro o sea si es un principiante te iba a entrenar tres días pues yo haría sentadilla frecuencia 2 press banca frecuencia 2 y peso muerto frecuencia 1 si son cuatro días pues ya puedes meter una frecuencia 2 de peso muerto inclusive una frecuencia 3 de banca y una frecuencia 2 de sentadilla pero es que lo que te digo es súper mutable y bueno es mutable pero eso que para que la gente que nos oye nos entienda prácticamente en todas las sesiones estás recordando alguno de los movimientos si un día fuerte y un día de técnica o de hipertrofia o como lo quieras enfocar pero si hay un recordatorio como tal cosa que como os ha hablado nos pasa en el culturismo porque yo ni siquiera tengo press banca Dani no tiene ni sentadilla libre es que nosotros tenemos que especificar todo el trabajo hacia ese básico de competición a mejorarlo a acrecentarlo o mejorar debilidades o potenciarlo yo por ejemplo lo más similar que tengo como básico parecido al Powerlifting serían los pesos muertos las dos visuales que tengo y para que os hagáis una idea mi estructura de entrenamiento son de 6 días ¿vale? pero entreno 5 a la semana porque entreno 2 días descanso 1 entreno 2 descanso 1 por lo tanto mi estructura hasta que doy una vuelta entera a ese microciclo son de 8 días ¿cómo se llama? ¿micrócico rotativo? sí un microciclo rotativo eso es entonces digamos que son de 8 días más o menos con los descansos ¿vale? entonces 8 o 9 9 si contamos el último descanso entonces en esos 9 días yo hago 2 o sea frecuencia 2 de peso muerto por lo tanto a la semana estoy haciendo frecuencia 1 con 1 1 con 75 por decirlo más o menos de peso muerto sí, sí, sí en mi caso pero porque mi rutina o sea mi estructura es así a lo mejor en una estructura de un principiante tiene peso muerto una vez frecuencia 1 a la semana el día de pierna por ejemplo claro o si ya tienes no sé pues una estructura de tiro en empuje pierna no tan avanzada que a lo mejor entrenas 4 días a la semana sí que puedes tener frecuencia 2 de peso muerto claro depende un poco sobre todo también cómo te recuperes y del nivel que tengas y de la intensidad que generes y puedas recuperarte de ello pero aquí llega otra una vez más un tema también que puede ser recurrente bueno que la gente tiene siempre el ciclo de la semana ¿no? como tengo que entrenar en la semana y me lo tengo que repartir a lo largo de esta semana claro y ahora estamos viendo que no tiene por qué ser un ciclo bueno esto viene lo que hablamos tú por ejemplo en el power ¿cómo organizas el microciclo? tú vas a semana vas largo yo hago el microciclo semanal no se me ha dado el caso de que tenga que extender un microciclo porque tampoco he trabajado con alguien que tenga que esté trabajando yo que sé a repeticiones con 2,80 en muerto y que tuviera que espaciar mucho las sesiones de peso muerto y hacer microciclos de estos de 0,5 y tal pero yo por lo general trabajo a 7 días a semana a semana por ejemplo claro a semana vista que es lo común o sea yo creo que la gran mayoría de la gente entrenadores y demás siempre se ha considerado como la semana pues el microciclo típico donde había que meter todo el entrenamiento y luego a la semana siguiente tenías que volver a repetir pero cada vez yo creo que se va viendo más sobre todo a lo mejor Dani puede ser en personas más avanzadas donde el volumen de entrenamiento cada vez tiene que ser mayor para seguir progresando y lógicamente esto nos va a afectar en la recuperación claro o sea yo eso lo noté cuando empezaba a tener cierta intensidad de entrenamiento sobre todo más que volumen cierta intensidad que no me recuperaba de tanto de sesión a sesión y como que la fatiga general a nivel de sistema nervioso dolores articulares y demás aparecía muy pronto aparecía a las cinco semanas entonces eso era un indicador de que estaba acumulando mucha fatiga y tenía que distanciar más esas sesiones pues para poder recuperarme y poder alargar un mesociclo en un periodo de tiempo lógico que vaya a tener beneficios no tiene sentido poner una programación y progresar en ella cuatro semanas cada vez porque al fin y al cabo en cuatro semanas es que estás adaptándote a mí me gusta por lo menos progresar ahora mismo unas ocho bueno más que ocho semanas ocho vueltas a mi microciclo que ya hemos dicho que son unos ocho o nueve días entonces ocho vueltas a eso ya empiezo a notar ahora ya nos molesta bueno o sea fatiga a nivel sistema nervioso sino más dolores articulares de que me empieza a doler el codo o algo así que digo vale pues meto una descarga de una semana una descarga de entrenamiento para quien no lo sepa es una semana flojita eso en la que bajas un poquito volumen de entrenamiento un poco de intensidad eso o incluso hay gente que ni entrena durante esas semanas si es muy muy avanzado y ha acumulado mucha fatiga y después ya pues vuelves a hacer otra estructura de entrenamiento oye no cuantificáis el volumen o sea no hacéis un análisis de decir me viene un dolorcito en el codo voy a analizar que he hecho para obtener la dosis óptima que te vendría bien si pero o sea a la larga digamos que te va a acabar viniendo algún tipo de fatiga si bueno entonces si se puede cuantificar pero yo no es una variable que la tenga muy muy medida o sea yo voy más sobre la marcha es decir si o sea al fin y al cabo contra más volumen puedas acumular de calidad antes vas a llegar a tu objetivo o sea me explico no es lo mismo hacer yo que sé una sesión de tirón con cinco ejercicios hacer dos series por ejercicio que hacer una sesión de tirón con cinco ejercicios hacer cuatro series por ejercicio y que las cuatro y que las cuatro de cada uno sean buenas al fin y al cabo si tú puedes tolerar esa capacidad de trabajo y te recuperas de ella yo me voy a poner más fuerte antes que tú sí sí estíralo estíralo si no se nos va un poco del tema porque estábamos hablando de los básicos y entiendo que a lo mejor el volumen de un culturista no lo sé porque puede ser más alto al no requerir de tantos ejercicios tan demandantes a nivel de sistema nervioso como puede ser este tipo de movimientos y con tanta carga como normalmente se suele tener un power nosotros tenemos que medir mucho el máximo volumen del que nos podemos recuperar cada atleta tiene su dosis en según qué fase de su vida o sea si tú vas estresado pues tendrás un volumen tendrás se ha quedado se ha quedado y yo que no peguemos golpes porque si no se nos oye mucho en los metros me he quedado ahí con el mono con los platillos no 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 después lo tienes que mirar de no pasarte el volumen para no llegar a frito a las siguientes sesiones claro no sé porque hacemos unos básicos muy demandantes a nivel de sistema nervioso los culturistas también sí sí por dios hombre y eso músculo esquelético y te da mucha fatiga y tienes que calcular no se diferencian tanto porque podemos estar aquí hablando de diferencias en otro y en otro pero la verdad es que hay más cosas que que nos unen o que nos separan porque tienes que cuantificar fatigas tienes que cuantificar volumen intensidad lógicamente todo al final tenemos que cumplir todos con unos requisitos mínimos de entrenamiento para poder sacar pero voy a sacar una puntualización aquí y es que normalmente no voy a meter a todos los powerlifters en el pack muchos de ellos muchos de ellos puñal puñal está tripi sacando las armas y después bueno sí hombre a ver yo creo que vas a dar la razón no le prestas la misma atención a un peso muerto que a unas extensiones de cuádriceps que a unas elevaciones laterales no te las tomes podría ser así yo he cometido muchos errores y hay veces hay veces te he de reconocer que vas con prisa lo que sea te has fumado al básico te tienes que ir a currar y no puedes si tuviera si me pudiera dedicar bien 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 no se me escaparían cosas que a veces se me escapan vale pero como norma general como norma general si quieres ser un buen powerlifter tienes que prestar atención a todo eso es eso debería ser lo correcto he cometido muchos errores y ahora me arrepiento de no haber hecho muchas cosas bien y no prestar atención en algunos momentos de hecho si me apuras un powerlifting debería ser powerlifting al principio de su sesión y después debería ser culturista así lo hacemos pero culturista como pero prestandole la atención que necesaria y sabiendo como o sea no queriendo dejar tampoco nada al azar o sea sabiendo como al igual que le prestas muchísima atención al tempo a la técnica al control del básico hacer lo mismo con cada ejercicio y exprimirte y llegar a grados de esfuerzo altos en el resto de ejercicios porque te interesa también generar masa muscular englobar con el resto de ejercicios si si noto cierta ironía en tu tono de voz es que entrenamos juntos las elecciones no sabía como decirse y algún día pues tengo que irme a trabajar y corre corre pero bueno perdón Borja esos accesorios que puede tener un powerlifter están enfocados de diferente manera a los que tiene un culturista si eso ya es la estructuración de la sesión tienes unas debilidades y toda la parte accesoria se dedica a mejorar esa debilidad para el movimiento o reforzar el movimiento o hacer un agonista antagonista es que hay miles de combinaciones pero bueno eso que al final compensatorios no está bien el culturista está mirando qué déficits musculares tiene para elegir ese básico y el culturista está diciendo qué debilidades de fuerza no tengo en este movimiento y qué ejercicio puedo hacer para mejorar esa debilidad para tener transferencia al movimiento principal bueno largo es igual lo veo yo veo las dos corrientes similares aprender unos de otros bueno pues para no extender mucho esto y no se haga más largo preferimos hacer cortes y poner otro día otro podcast otro tema me parece que si os parece bien lo dejamos aquí yo tengo una pregunta puedo realizar una pregunta bueno venga la última pregunta la del público hablando de multivarticulares que has dicho que metéis en vuestras sesiones peso muerto sí ¿por qué no metéis banca y por qué no metéis sentadilla? o depende también o sea yo no digo que no metamos en general yo lo veo claro o sea yo digo que no meto yo tu visión o sea yo digo que no meto para mí porque la sentadilla al ser tan alto me generaba no me recuperaba mejor dicho de las molestias bueno de la fatiga que me generaba sobre todo en la zona lumbar y de cara al peso muerto no podía rendir bien por lo tanto sé que puedo trabajar mis piernas más que suficiente con otro tipo de variantes como puede ser una hack para que se desarrollen al nivel que quiero pero lo que no quiero es quitar un peso muerto porque no puedo suplirlo con otro ejercicio vale y de banca no la meto porque tema de de la banca que no la metes por el tema de alineación recorrido y demás que puedo moverme de manera más cómoda con otros ejercicios sí puedo digamos a igualdad de series sacarle más beneficio pues con otras variantes como puede ser unas bancuernas otros grados de inclinación del banco por ejemplo yo no tengo ningún ejercicio que sea completamente con el banco plano siempre tengo por ejemplo buscas ángulos eso es por ejemplo el más plano que tengo es a 15 grados para que con el hecho de cuando extiendo la caja torácica para hacer esa pequeña bueno ligero arco cargar la caja simplemente se convierta verdaderamente en un plano y no en un empuje declinado porque si yo tengo el banco plano y extiendo mucho la caja torácica ya estoy convirtiéndolo en cierto modo en un declinado por eso no meto banca porque de cara a desarrollar mi pectoral no me conviene y también por tu posición de la caja torácica hay personas que le va a venir muy bien por la posición de su caja torácica porque por mucho que extienda a lo mejor no se convierte tanto en un declinado pero en otras sí vale entonces por eso o sea que el resumen es coste porque creías que no meten sentadillas y presbancas no no que yo solo que esto no lo había nunca nunca hablado con él en tantos puntos tú tienes una opinión tú tenías una idea en la cabeza tú peligro bueno ahora me ha quedado muy claro y me ha gustado mucho el argumento que me ha dado que es a nivel de individualización el coste-beneficio me convence totalmente es justo lo que yo pensaba a base de de verlos trabajar a ellos o sea a alguien le viene bien un ejercicio que le puede sacar rendimiento porque le va bien sus palancas o tal pues adelante no no solo era por por curiosidad por aprender a la gente le gusta más entendemos como ha dicho Dani que la mejor repite conmigo hoy vas a hacer pierna hoy voy a hacer pierna vuelve a repetir que vas a hacer hoy pierna muy bien que día es pecho o bíces pecho o bíces voy a hacer pierna a ver si está la banca sorprenda el músculo pero bueno sí que a lo mejor la banca no es el mejor movimiento para desarrollar tu pectoral de manera más vistosa claro con la inclinación el banco es mucho más efectivo para desarrollar el pectoral que movimientos tan planos si yo pienso es multiarticular tiene un montón de técnica una banca plana igual coste-beneficio pues tampoco es mejor hacer unas aperturas o mancuernas otro tipo de empuje otro tipo de empuje el empuje que considero que más está desarrollando mi pectoral ahora mismo es un press muy inclinado con mancuernas ese ejercicio me destroza el pectoral o sea no hay otro que note más el pectoral que con ese ejercicio que se habla de la hipertrofia y al final la hipertrofia regional que hablamos yo me considero bastante expressbanquista porque es que ha sido siempre así es una banca de locos tienes que entrenar y bíceps bueno un poquito de tríceps pero si que es verdad que al analizarlo y estar este tiempo que estoy ahora más dedicado más a la rama de culturismo vamos a llamarlo así así que noto pues que mi pectoral no pues que tiene tenía mucha forma de pressbanquista ¿no? o sea externo costal pues mucho más potente externo banca banca balística y claro ahora al diseñar el entrenamiento me tengo que ir a otros movimientos que me llenen el pecho desde arriba desde la zona de la clavícula y no puedo meter la banca porque si no pues claro de aquí me vería los huesos vacío y de abajo pues tienes tienes toda la carne ahí en fin si es una descompensación entonces pues bueno ahí está la diferencia un poco entre lo que busca el culturista y lo que busca el powerlifter a lo mejor te dará igual como se te desarrolla en los pechos hombre no también es estar fuerte y parece fuerte a ver si me curga me curga todo aquí Trippiana tiene buenos pechos lo jodido es que con la tetera que tengo no me corresponden los números tengo un 130 de mierda bueno igual es que ahora que estoy recomponiendo os vais a cagar bueno lo dicho que se nos va de madre y luego no hay Dios quien escuche todo esto ah pues yo me los escucho y lo bueno es que lo has hecho yo voy en el coche ahí ja 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 bueno pues lo dicho nos vemos en en las siguientes ediciones que vaya bien bueno un placer como siempre vale chao que vaya bien chao chao chao